Ahora bien, ya que tenemos instalado nuestro Appian Inspector, voy a intentar iniciar una sesión usando esta herramienta. Entonces vamos a diligenciar los siguientes campos. En el remote host vamos a poner la IP por donde está corriendo nuestro servidor Appian. En este caso la 127.0.0.1. Recuerden que su servidor Appian tiene que estar corriendo. ¿Listo? El puerto 4723, el path que es slashwd slash hub y vamos a llenar las siguientes capabilities. Acá, entonces tenemos que llenar el platform name. Vamos a ponerle iOS platform version, la 16.1. Ya le digo dónde saquen ese valor. El device name, iPhone 14 Pro. El automation name que es SUI test. Este outdated WDA bundle ID es nuestro WebDriver Agent que construimos, personalizado. Ya también les digo dónde sacamos ese valor. Y finalmente el bundle ID que lo vamos a sacar también de la aplicación que vamos a automatizar. Y ya les digo de dónde tenemos estos valores. Entonces para empezar, el platform version. Cuando nosotros iniciamos nuestro emulador, aquí podemos venir aquí a Windows y venimos donde dice Devices en Simulator. Acá simplemente venimos acá a iPhone 14 Pro. Y de aquí podemos sacar tanto el identificador, que lo necesitamos en algún momento del tiempo, que básicamente es ese que tenemos acá. Y también el nombre, copy name. Entonces podemos copiar el nombre. Y ese nombre es el que ponemos acá, en Device Name. ¿Listo? El platform version, pues básicamente es este que está acá. Dice iOS 16.1. Y estos valores de acá, del bundle ID, eso lo sacamos del proyecto como tal, del W-WetDriver Agent que abrimos con nuestro SCode. En este caso estoy poniendo este de acá, personalizado, ¿sí? Y del bundle ID, básicamente lo saco de la aplicación que estamos automatizando, que es Integration App. Y me copio simplemente este bundle identifier. ¿Listo? Una vez con todos estos valores acá diligenciados, simplemente le doy Start Session. Vengo acá para los logs de Appium. Acá veo que él intenta, o está intentando como tal, abrir una sesión. Pero no está obteniendo respuesta de nuestro W-WetDriver Agent. Bien, acá podemos ver que nuestro W-WetDriver falló exitosamente. Obtenemos este error que se ve aquí en la pantalla. Eso puede que les pase a ustedes, o puede que no les pase, dependiendo del momento en el tiempo en el que ustedes estén ejecutando este tutorial. Probablemente eso pueda pasar por muchas razones. Puede ser un bug de alguna librería que yo estoy usando en ese momento, o algo que me haga falta. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí a la consola, o a la terminal, y voy a navegar al path, donde nosotros tenemos nuestro Appium, nuestro W-WetDriver Agent. ¿Listo? Y acá voy a ejecutar el siguiente comando. Es code build menos project. Hacemos referencia al proyecto de W-WetDriver Agent. El schema, que es el W-WetDriver Agent Runner. Y acá en Destination, vamos a poner el ID de nuestro dispositivo emulado. ¿Listo? Entre comillas. Para ello, vamos al scope, vamos a la ventana donde están los dispositivos y los simuladores. Le damos clic derecho y le damos Copy Identifier. Y acá simplemente lo reemplazamos en esta parte. Y le damos Enter. Acá vemos que falla. Las pruebas en sí. Obtenemos este error de acá. Aquí dice Cannot Link Directly with the Delete Framework. Bueno, un error ahí. Yo lo googleé. Y parece que hay un error con la versión del CUI Test Driver para la versión 1.22.3 de Appium. Básicamente, este es el Issue. Entonces, como les decía, en este momento con la versión que yo estoy usando, me aparece ese error. Probablemente ustedes, si lo hacen más adelante con otra versión, no vean esto. Pero la idea es mostrarles que, eventualmente, ustedes pueden tener cualquier tipo de problema al momento de hacer cualquier configuración. Por lo que hace, es importante estar acá en esta parte de Issues, en Appium. Buscar información que les pueda ayudar a solventar esos problemas. ¿Listo? Básicamente, piden que se use la última versión del SGUI Driver. Que tiene el FITS. Y esto viene, pues ese FITS viene con Appium 2. Que en este momento, pues yo no lo tengo instalado. Entonces, acá tenemos que, para solucionarlo, la idea es instalar como la última versión, llamémosla de Appium, que sería la 2.00, que ya vendría con la versión actualizada del SGUI Test, que tiene el ajuste. ¿Listo? Vuelvo y les digo, si a ustedes no les pasa esto, simplemente pueden obviar esta parte del video y saltarse a la siguiente. Para los que les parezca ese error, vamos a ver cómo lo solucionamos. Para solucionar ese problema, vamos a aplicar un Workaround. Básicamente es un Workaround, es una solución temporal al problema en cuestión. De lo que he leído, el problema tiene que ver con la versión del SGUI Test Driver. Básicamente ese paquete se encuentra ubicado en esta ruta, dentro de Appium, dentro de No Modules. Aquí tenemos nuestro, aquí dentro de esta carpeta, pues tenemos todos los Driver. Y acá tenemos el Appium SGUI Test Driver. La versión que tenemos actualmente, la podemos sacar de la siguiente manera. En PMList, menos menos Dep, igual a 0. Eso es para que no traiga las dependencias, digamos, qué dependencias traigan las dependencias. Entonces, para hacerlo más fácil de leer. Y acá tenemos que tenemos la versión 3.59.0. Entonces necesitamos actualizar esa versión a la última. Para ello me voy a devolver a Appium, a esa carpeta No Modules Appium. Y sobre esta voy a ejecutar npm install Appium CUI Test menos Driver. Y le voy a decir que me sale la última versión. Una vez ejecutado dicho comando, volvemos a visualizar las versiones de las librerías. Volvemos a ejecutar npm list menos menos Dep, 0. Y vemos acá nuestra librería, el CUI Test, que cambió de la 3.59.0 a la 4.13.1. Una vez hemos hecho la actualización de la librería SED de CUI Test, vamos a navegar a dicha librería. Le decimos sede Appium CUI Test Driver. Listo. Y dentro de CUI Test Driver vamos a salir a la carpeta No Modules. Y aquí vamos a entrar a Appium Web Driver Agent. Listo. Ahí tenemos el proyecto. Para abrir la ruta le decimos Open, punto. Y acá nos localizamos y vamos a abrir este WebDriver Agent Scott Project simplemente dándole doble clic. Una vez abierto vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a volver a firmar nuestros proyectos, nuestros targets. Nos localizamos acá en WebDriver Agent Lib. Le damos acá en Sign in Capabilities. Seleccionamos el TIN. Aquí usamos el Bonjol que nos inventemos. Voy a seleccionar aquí lo mismo. Y finalmente con la Integration App. Nos aseguramos lo mismo, que aparezca el certificado de firma. Y acá vamos a seleccionar el WebDriver Agent Runner. Vamos a darle aquí en Product. Le vamos a dar clic en Build. Una vez finaliza la construcción. Deberíamos ver algo como esto. Un Build Sat Seed. Voy a la consola. Voy a localizar ahí mismo donde está el proyecto. Y voy a ejecutar el comando que hemos ejecutado anteriormente. Él es CodeBuild Project. Aquí voy a modificar un poco. Esto tiene que ser comillas simples. Y lo daré Enter. La idea es que el WebDriver Agent sea instalado acá en nuestro emulador. Acá vemos que efectivamente empieza un testing. Y además, acá en el emulador podemos ver que tenemos a nuestro WebDriver Agent instalado. Y está ahí listo para escuchar nuestros comandos o lo que nosotros queramos enviar al dispositivo. Acá venía por la otra consola donde había empezado mis test del WebDriver Agent. Y acá vemos que tenemos este error. Acá lo que simplemente voy a hacer es... Voy a navegar a esa ruta que me está diciendo ahí. Pero me voy a ir hasta la parte donde dice Derive Data. Y voy a borrar todo lo que esté en esa carpeta. ¿Listo? Voy a corroborar. Y efectivamente vemos que ya esa carpeta no existe. ¿Listo? Entonces vamos a lanzar nuevamente el comando para instalar nuestro WebDriver Agent. Y vamos a ver que esta vez se va a demorar un poco más en iniciar. Porque va a volver a instalarlo y ejecutar los tests. En mi App Uninspector voy a eliminar... Esta propiedad o esta property del Addated Bundle ID. Y voy a guardar. Y voy a intentar iniciar sesión nuevamente. Recuerden que su App Unserver debe estar arriba. Y una vez está arriba volvemos a ejecutar. Acá vemos en el simulador que se abrió nuestra aplicación. Y acá vemos que ya comienza a suceder algo en el App Uninspector. Y acá vemos que efectivamente ya nos cargó la interfaz gráfica. Ya podemos comenzar a analizar como tal los elementos. Un consejo, normalmente puede que se les quede cargando esta interfaz mucho tiempo. Simplemente le dan clic acá, cierran la sesión. Si quieren cierran la App Uninspector y vuelven y la inicia. ¿Listo? En caso de que se les quede pegado acá. Y ya con eso podemos analizar la aplicación en el emulador. Ya podemos comenzar a capturar elementos.